El Congreso de Colombia aprobó la Ley de Igualdad Sancionatoria para Motos y Carros, una medida que elimina la inmovilización de motocicletas y vehículos por infracciones menores de tránsito. Esta ley, impulsada por el senador Gustavo Moreno de En Marcha, busca reducir el impacto negativo que las grúas y los patios de tránsito tenían sobre los conductores, especialmente aquellos de menores ingresos, quienes en muchos casos se veían obligados a abandonar sus motos debido a los elevados costos de recuperación. Según el senador Gustavo Moreno, esta medida representa un avance en la protección de los ciudadanos que dependen de sus vehículos para su sustento. Con esto vamos a acabar el tema de las grúas y de los parqueaderos en Colombia, de que eran operados por privados, de que se perseguían a un ciudadano para quitarle su motocicleta y llevarse en la moto. Le tocaba pagar la grúa, le tocaba pagar el comparendo, le tocaba pagar la inmovilización y los patios, y esto valía muchas veces más que la misma motocicleta, pues con esto vamos a acabar ese negocio. La norma establece que si bien los vehículos no serán inmovilizados por infracciones menores, los conductores seguirán siendo multados de acuerdo con las disposiciones de tránsito vigentes. Esta ley busca igualar las sanciones para conductores de motos y carros, abordando así una antigua demanda de los motociclistas, uno de los sectores más vulnerables del transporte en el país. Un comparendo más o menos en semáforos no está al millón doscientos mil pesos. Muchas veces valía más la noche de patios, la grúa y el comparendo que la misma moto de los ciudadanos dejaban perder su motocicleta. También vamos a acabar con esto el negocio que se tenía el mercado negro de motopartes. La moto no la encontraban de la misma manera que entraba los patios, le robaban las partes de la motocicleta. Vamos a acabar también la persecución hacia los motociclistas. ¿Por qué? El negocio estaba en perseguir las motos, veía una moto parqueada para la grúa sin mediar palabra. ¿Por qué? Porque estaba el negocio en la grúa, porque le cobraban a usted como si su moto fuera sola en la grúa los ciento setenta mil pesos y resultaba que en la grúa van quince, veinte motocicletas más. Según los impulsores de la norma, esta medida es clave para dignificar y proteger a los trabajadores de a pie, en un contexto en el que los motociclistas son una pieza fundamental de la economía y de la movilidad en Colombia.